ah y nivel de congelamiento de tele Están listas la 18 por la extracción del paciente. De este lado la cinta se va a tomar choque y el centro más arriba. Por el que ya estamos. Por el que ya estamos. Descapulados y ya terminaron descontaminados. Comandante, ¿cuál fue el reto hoy? Pues el reto hoy es ponernos de acuerdo, poder trabajar de forma unificada. Tanto la empresa minera, como la empresa del transporte, como la Coordinación Estatal de Protección Civil, Bomberos Álamos, Volveros Navajoa. Siempre que trabajan muchas dependencias, muchas agencias, el reto es poder coordinarse y poder cumplir los objetivos. Creo que hoy se cumplieron objetivos muy importantes, como poder unificar criterios, como poder hacer un rescate efectivo, trabajando muchas diferentes dependencias, personas que a lo mejor no se conocían, pero a través de un comando unificado, poder trabajar áreas de descontaminación, áreas que van a intervenir, áreas de atención médica, áreas de transporte, áreas como ustedes lo ven acá, áreas del comando de incidente. Entonces salió bien, salió bien, coordinados aquí con la Coordinación Estatal de Protección Civil y con todos los demás departamentos. Entonces esto hace que tengamos la tranquilidad y tengamos la oportunidad de que cuando tengamos un evento, tener la habilidad de poder coordinarnos de una forma efectiva, de una forma segura, de una forma eficiente y por supuesto nos dejan muy tranquilos. Vimos que llegaron, instalaron su comando, pero lo primero que hicieron fue levantar un dron. ¿Por qué? ¿Qué ve un dron? ¿Para qué eso? ¿Tomar fotos, videos? No, no, agregamos un dron a las emergencias y eso es lo que ha evolucionado y que ha revolucionado a los cuerpos de emergencias. ¿Para qué nos sirve? Para llevar a un lugar de riesgo un equipo aéreo y no tengamos que meter gente, que no tengamos que meter personal. Antes de que todo el resto del personal llegue e iniciamos labores, ya sabemos qué producto es, ya sabemos de qué tamaño es la fuga, ya sabemos cuántos lesionados hay y eso nos permite hacer un plan de forma efectiva. Y en todo momento de la operación que ustedes están viendo ahorita, tuvimos un equipo de drones aéreos que estuvieron verificando, estuvieron evaluando y estuvieron monitoreando todo el desempeño. Entonces es algo que es revolucionario, es algo que se agrega a las emergencias. Y tenemos una pantalla en lo que estamos aquí tomando decisiones todos nosotros y mirando, pues estamos viendo exactamente qué es lo que está pasando con las personas que están allá. Entonces eso es algo muy bueno porque las personas tomadoras de decisiones en un comando unificado como el que tenemos aquí, pues estamos viendo lo que el bombero y lo que el rescatista están viendo. Entonces toda esta tecnología de radiocomunicaciones, de drones y de tener plantillas tácticas y el control de todas las personas que están, cuáles son sus signos vitales, con qué tiempo de aire van los tanques, pues nos permite tener un monitoreo constante y eso es muy seguro para todo el personal. Entonces es un trabajo eficiente, es un trabajo profesional y es un trabajo que maneja un nivel alto de seguridad. Tomando en cuenta, comandante, que en esta área no hay comunicación vía celular, ¿qué mensaje le da a la ciudadanía ante un incidente? Ojalá y no, posible. Bueno, son áreas donde no hay mucha cobertura ni de radio ni de teléfono, entonces es bueno extremar precauciones. Y cuando alguien mire algún tipo de incidente, en cuanto tenga señal, poderlo reportar rápido al 911.